Decimos que bueno esto, ¿no? Porque mucha gente está esperando. Sí, la verdad es que cada vez que los créditos Procrear estuvieron en circulación, se motorizó la economía, la construcción se movió y la verdad es que llegó a la gente. Es uno de los créditos que realmente la gente, hoy en día, mucha gente tiene su vivienda gracias a los créditos Procrear. ¿Es trabajo para mucha gente? ¿Cómo usted hace referencia? Porque la construcción comienza a generar puestos de obra, ¿no? Y también para aquellas personas quizás que vendejos el sueño de construir su casa, con esto es como que se le acerca un poco más la ilusión. Sí, nosotros siempre decimos que la construcción es lo que motoriza y lo que moviliza a la ciudad, al ciudadano, digamos, porque llega a todos los segmentos, desde el albañil, pasando a los proveedores de materiales, a los distintos segmentos que forman parte de la construcción, así que todo lo que cuando la construcción anda, creo que ese dinero queda en la sociedad. Así que me parece como medida de parte del gobierno que se apunte a reactivar la construcción, es la mejor forma para que llegue al pueblo, ¿no? Reelso, te está escuchando el contador, si querés hacer alguna consulta. Sí, le quería hacer esta consulta, ¿no? ¿Qué parte de estos créditos van a llegar a Tucumán? Porque hay distintas etapas, ¿no? Hay algunos que son para refacción, para ampliación y otros para construcción. ¿Sabe si Tucumán le tocó todos estos ítems o hay partes? En realidad son 300.000 créditos que van a estar disponibles para todo el país. Eso va a depender del tucumano que se inscriba. Hoy estamos en un periodo donde uno se debe inscribir. La página es www.argentina.com.ar Entrar en un sector que se llama Habitat y ahí inscribirse en el plan Procrear. Hoy se están lanzando nueve líneas de créditos donde algunas ya están disponibles como es la de colocación de gas natural y otras van a empezar en septiembre y otras en octubre. O sea, lo que es importante es que la gente hoy se inscriba, entre a la página, vea cuál es la línea de crédito que más le conviene y ahí ya ir programando a qué va a apuntar. Generalmente la línea de crédito de Procrear se hace inscripción, después se hace un sorteo y después se hace verificación de documentación para el recién otorgarlo. Así que hoy estamos en el inicio del crédito. Y contador, ¿va a ser también para compra de terrenos o ya hay que tener terreno? No sé si leyó los requisitos. ¿Cómo es? Sí, son nueve líneas de crédito. Hay una parte que son para créditos personales donde esos son, podríamos decir, para ampliaciones que van desde 50 mil pesos hasta 500 mil pesos. Esos son para pequeños trabajos que uno quiera hacer en la casa y son a tasa fija que van desde el 16% al 24% fijo. Después cuando hablamos de los créditos hipotecarios son para construcción, compra de terreno con servicio, ampliaciones hasta 20 metros cuadrados, la construcción estamos hablando hasta 60 metros cuadrados y está armado para una parte de un desarrollador. Pero creo que esto va a estar apuntado a construcciones que ya vienen en camino y que por alguna circunstancia se frenaron, se van a motorizar eso para que esas viviendas lleguen al procrear. Y además como corredor inmobiliario, calculo que también la gente comienza a buscar terrenos y también la actividad entra más en movimiento. Todas las inmobiliarias que venían como un poco frenadas, creo que también se ponen la rueda y comienza a funcionar. Sí, sí. Cada vez que Procrear funcionó, a nosotros como inmobiliarios nos motorizó ya sea la comercialización de terreno, muchas veces nosotros también intervenimos en el asesoramiento sobre qué se puede construir. Bueno, la gente se acerca a las inmobiliarias cuando empiezan a surgir este tipo de crédito. Así que nosotros como inmobiliarios lo tomamos de muy buena manera. Exacto. Y de estos requisitos que usted habla, son muy engorrosos, piden muchas cosas, y tú ahí por lo menos leyendo sobre el tema papeles, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa por ahí a la gente que te dicen, te piden hasta el análisis clínico para que te den el crédito? Bueno, hoy lo único que dice lo que estamos leyendo, seguramente en el transcurso de este mes vamos a conocer más a fondo, pide entre 18 y 65 años para los hipotecarios y hasta 68 años los créditos personales que tengan ingresos demostrables en los últimos 12 meses y que no estén afectadas a la firma en estos 12 meses. O sea, que no tengan ningún rojo en su veraz o lo que generalmente le llamamos veraz. Así que esos serían los requisitos, digamos, que se están hablando hoy. Vamos a ver en el transcurso del tiempo cómo se lo va a instrumentar, cómo vamos a hacer para llegar al banco, qué banco va a ser el que va a otorgar este tipo de crédito. Bueno, iremos conociendo de a poco cómo son los detalles menores. Menores, ¿no?